Hola compañeros, aquí tenemos este Bricard más abierto que... que ha parido 7 o 8 veces, ha parido ya y bueno es fácil, pero yo creo que porque está muy muy gastado va pidiendo los pernos uno detrás de otro se pasan con mucha facilidad pero yo creo que por lo que os digo, porque está demasiado gastado ahí está abiertito no sé si está la llave no sé si está su llave no, este no tiene llave bueno, pues ahí tenemos ese Bricard este venía sin llave me parece que varias llaves hay un par de llaves aquí que no sé de cual son pero bueno, ahí lo tenéis medio cilindrito y bueno pues nada un saludo y gracias por ver aquí y y y y